Una característica singular de este Nubia M2 Lite es la posibilidad de manejarlo realizando diferentes gestos en los bordes del mismo. Para configurarlo tenemos que venir a ajustes, buscar la opción gestos de bordes y aquí dentro encontraremos diferentes opciones que vamos a ir viendo. La primera de ellas se utiliza para seleccionar el escritorio y como nos indica aquí, vamos a activarla, tendríamos que mantener el borde y deslizarnos hacia adentro. Como veis, cambia entre las pantallas que tenemos en el escritorio. Si tuviéramos más, a continuación saldrían más. Vamos a volver a la aplicación. La siguiente función sería para cambiar aplicaciones. Y lo tenemos que hacer deslizando hacia arriba o hacia abajo desde el borde del teléfono. Como veis, ha cambiado la aplicación y si lo hago desde abajo, volvemos al panel de los ajustes. Además de activarlo, podemos configurar qué función queremos que haga, cambiar la aplicación de fondo o habilitar una de las aplicaciones en función de si nos movamos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. La siguiente opción es deslizar repetidamente desde los bordes y lo que hace es limpiar el teléfono. Perdón, voy a activarlo y para utilizarlo, como veis, el teléfono se ha acelerado, lo que ha hecho ha sido eliminar todas las aplicaciones que se estaban ejecutando en segundo plano. La cuarta función es deslizar desde los dos bordes, lo que haría que alterar el brillo del teléfono. Aquí hacerlo sobre la mesa es un poco complicado, es más fácil siempre con el teléfono en la mano. Pero como veis, ahí está subiendo y bajando el brillo. Y por último, tenemos la función hacer doble clic en el borde para volver a la ventana anterior. Este ya lo tenía activado, así que con hacer doble clic vamos yendo hacia atrás. Gracias. 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 Gracias.